En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, conmemoramos a San José Obrero, el carpintero de Nazaret, que con su laboriosidad proveyó la subsistencia de María y de Jesús e inició al Hijo de Dios en los trabajos de los hombres. Por esta razón, en el día de hoy, en que se celebra la fiesta del trabajo en muchas partes del mundo, todos los obreros cristianos honran a San José como modelo y patrono suyo. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, creador del universo, que has establecido la ley del trabajo para toda la humanidad, concédenos con bondad, por el ejemplo y patrocinio de San José, que llevemos a cabo lo que nos mandas y consigamos los premios que prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis Dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra y todos los árboles frutales que engendran semilla. Os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo, la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo de la tierra. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz prósperas las obras de nuestras manos, Señor. Haz prósperas las obras de nuestras manos. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Haz prósperas las obras de nuestras manos, Señor. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán, mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Haz prósperas las obras de nuestras manos, Señor. Enseñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Haz prósperas las obras de nuestras manos, Señor. Por la mañana, sacianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos sean, vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Haz prósperas las obras de nuestras manos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Bendito es, Señor, cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad, y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía, admirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? ¿Entonces, de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria. En este año de San José, en el que nos encontramos, recordáis que el Santo Padre, el Papa Francisco, decretó un año de San José que iba desde el día de la Inmaculada del 2020 hasta la Inmaculada del 2021. Año de San José, proclamado con motivo de que se cumplen 150 años de la declaración de Pío IX, que declaró a San José como patrono de la Iglesia. Y en ese año de San José, la carta apostólica Patris Corde fue un hito, quizás la reflexión principal que nos va a conducir durante todo este año, la carta Patris Corde. Creo que de una manera especial hicimos los siete domingos de San José hasta celebrar la solemnidad de San José en el mes de marzo. Y ahora, con motivo del 1 de maño San José Obrero, pues el Santo Padre, a través de la Congregación para la Liturgia, ha publicado con fecha de hoy, 1 de maño, un decreto en el que añade siete nuevas invocaciones a las letanías de San José. Se introducen siete nuevas letanías. Sabéis que hay unas letanías de San José, cuya última actualización había sido de 1909. Pues bien, se añaden siete nuevas invocaciones. Algunas de ellas están tomadas de los escritos magisteriales de Juan Pablo II, de Pablo VI, también una de San Juan Crisóstomo y otras cuatro de la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco. ¿Qué siete invocaciones son esas? Bueno, pues son las siguientes. Custos Redentoris, Custodio del Redentor, Serbe Cristi, Siervo de Cristo, Minister Salutis, Ministro de la Salvación, Fulcinen Indificultativus, Apoyo en las Dificultades, Patrone Exulum, Padre de los Exiliados, Patrone Afflectorum, Padre o Patrono de los Afligidos, Patrone Pauperum, Patrono de los Pobres. Son siete nuevas letanías que se suman a las letanías de San José. Es hermoso saber invocar a San José tal y como el Señor nos lo ofreció. Es verdad que generalmente solemos hacer las letanías lauretanas de la Virgen María, pero es hermoso también conocer y especialmente este año poder rezar las letanías de San José. Vamos a hacerlo ahora. Son muchas cosas, ¿no? Son muchos aspectos desde los que invocamos a San José. Quizás en este tiempo de prueba fuerte para el mundo, en el que con esta crisis sanitaria tantas personas han quedado sin trabajo, o sencillamente su trabajo está en una situación agónica. Hay tantos contratos laborales que no son contratos que son una basura. En esa situación de jóvenes que no llegan a introducirse en el mundo laboral con la mínima dignidad para poder fundar una familia, etc. En esta situación le vamos a invocar a él como patrono del trabajo de los obreros y en medio de la crisis migratoria tan grande que tiene el mundo, en la que tantísimos millones de personas se desplazan en búsqueda de una mínima dignidad en su vida, también le invocamos como patrono de los exiliados y de los migrantes. Entonces, vamos a recogernos en oración y os invito a que os unáis a mí en esta letanía. Respondemos, ruega por nosotros. Santa María, ruega. San José, ilustre descendiente de David, Luz de los patriarcas, Esposo de la Madre de Dios, Custodio del Redentor, Custodio Purísimo de la Virgen, Nutricio del Hijo de Dios, Diligente Defensor de Cristo, Siervo de Cristo, Ministro de la Salvación, Cabeza de la Sagrada Familia, José Justo, José Casto, José Prudente, José Fuerte, José Obediente, José Fiel, Espejo de Paciencia, Amante de la Pobreza, Modelo de Obreros, Gloria de la Vida Doméstica, Custodio de Vírgenes, Sostén de las Familias, Apoyo en las Dificultades, Consuelo de los Desdichados, Esperanza de los Enfermos, Padre de los Exiliados, Padre de los Afligidos, Padre de los Pobres, Patrono de los Moribundos, Terror de los Demonios, Protector de la Santa Iglesia, O Dios que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre, te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, a Dios Padre que nos llama a todos a colaborar en su obra creadora. Por la Iglesia, para que reciba la abundancia del Espíritu y sepa expresar su solidaridad con el mundo del trabajo y anuncia el Evangelio a los trabajadores y los pobres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que cobren conciencia de su vocación al apostolado y lleven a su trabajo el testimonio de una fe viva y el servicio de una caridad sincera. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que dirigen y organizan el mundo del trabajo y de la economía, para que procedan siempre con sabiduría y justicia, respetando los derechos de todos los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren por falta del empleo o a causa de la dureza de su trabajo, por los trabajadores que están en peligro o reciben un salario injusto, para que no se sientan desesperados y reciban la ayuda que necesitan. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, por nuestras familias y por nuestros compañeros de trabajo, para que encontremos satisfacción en los quehaceres cotidianos y trabajemos siempre como servidores del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el fin de la pandemia, los sanitarios, los enfermos, los fallecidos y sus familiares, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia que San José Obrero te recomienda por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Amén. Amén. Oras, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oh Dios, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que presentamos a tu Majestad en la conmemoración de San José y concede con bondad que los dones ofrecidos se transformen en ayuda para los que te invocan por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de San José Obrero, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por Él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y a todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén San José veré se me harí Jesús y la neguita en la acusación y 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 la acusación berak eta aitak seruko aitak lan egiten dutela egiten degungustia jainkoarena intzarako izan dadila eskaturik esan dezagun utzi utzi tentaldia nerortzen bañanatera gaizas su gaizetik libranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme yo soy la luz del mundo no hay tinieblas junto a mí dentro la luz de la vida yo soy el camino firme yo soy la vida y la verdad por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé me entrego como alimento soy el misterio de la fe yo soy el camino yo soy la vida y la verdad por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán oremos saciados con los alimentos celestiales te pedimos humildemente Señor que ejemplo de San José gustemos continuamente el fruto de una paz perpetua dando testimonio de la caridad que infúndese en nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz hoy a tus pies ponemos nuestra vida hoy a tus pies glorioso San José escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón